¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gusto saludarle a esta hora de telediario en directo. Bueno, de acuerdo con las estadísticas de la Cruz Roja Costarricense, siete menores de edad fallecieron en accidentes de tránsito en el lugar de los hechos, mientras que otros 67 tuvieron que ser trasladados en condición delicada a centros hospitalarios. El último de los casos ocurrió la noche de este jueves en el cantón de Santo Domingo, en la provincia de Heredia. El recuento de lo acontecido, más el detalle de qué dicen las autoridades de respuesta, en la nota a continuación. En el reporte de la Central de Comunicaciones de la Cruz Roja Costarricense, el caso en cuestión ocurrió pocos minutos después de las nueve de la noche de este jueves. En la escena se atendió a un total de seis pacientes de la colisión de dos automotores livianos, pero en uno de ellos viajaba un hombre y la menor. El primero fue movilizado en condición amarilla, el centro médico y la menor con declaración de paciente delicada, ambos hasta el Hospital San Vicente de Paúl. El centro médico confirmó a Noticias Telediario a nuestra consulta que con la información disponible se tenía el detalle de una menor que efectivamente este viernes se encuentra en condición estable. Sienten los conductores que la maniobrabilidad con menores es el más adecuado sobre nuestras vías. Siento que sí, la mayoría andamos booster atrás en el carro por cualquier emergencia. Sí, siento que casi todo el mundo es precavido. Ah, sí, normalmente se usan los dispositivos de seguridad. ¿Y en el cuidado de la velocidad tal vez también? Bueno, por lo menos en mi caso normalmente yo sí procuro andar dentro de los límites, inclusive un poquito menos para evitar cualquier tipo de accidente. No son precavidos. ¿Qué es lo principal que siento usted que la gente falla? Los dejan abrir los vidrios, pararse en el carro. ¿Y el tema de la velocidad también? ¿El qué? ¿La velocidad? Ah, también, no se cuidan en eso. En este punto las autoridades de los cuerpos de primera respuesta insisten y reiteran la responsabilidad que debe existir en el manejo sobre las vías cuando van a menores. En lo que llevamos de este 2023, 67 menores fueron trasladados en condición delicada hasta centros hospitalarios. Siete más fallecieron producto de las lesiones ocasionadas en las escenas de los accidentes y de todos los meses del año. Justamente diciembre ya se convierte en el que más casos de menores han registrado atención y traslado hospitalario de emergencia, con 13 situaciones, tres producto de atropellos, tres en colisiones y siete en vuelcos. Cuando hay un impacto de un golpe, por llamarlo así, de una colisión en seco, con otro, un objeto fijo, con otro vehículo, provoca que el menor pues salga volando. Incluso hemos tenido algunas oportunidades que atender a algún menor que ha pasado el parabrisas rompiendo, golpeando su cabeza. Algunos han quedado incluso fallecidos en la escena y eso es preocupante. Otra de las situaciones que también nos preocupa es cuando viajan en motocicleta, que ya de por sí está normado por la ley de tránsito, donde nos indica que tenemos que montar menores de cierta edad para arriba. La próxima semana las vías quedarán muy despejadas, en especial en el centro del gran área metropolitana, así que ojalá pueda manejarse usted con extrema precaución. Recuerde que tanto a ellos como a usted los espera en casa. Muy probablemente usted dirá que por qué somos tan necios, tal vez en los medios de comunicación, de insistir una y otra vez sobre el tema de la prevención, sobre el tema de la velocidad, sobre el tema de los dispositivos de seguridad para los menores de edad. Pero lo cierto del caso es que al observar que constantemente reportamos situaciones de índole, de accidentes en carretera, donde se ven involucrados menores de edad, se reitera que no basta el mensaje repetido una, dos, tres o cuatro, sino que hay que repetirla cuantas veces sea necesario, en procura de que, sobre todo, resguardemos la integridad y el bienestar de las personas menores de edad. Esta es la información a esta hora. Usted continúa con más de Telediario en directo desde el estudio principal.